Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a las orillas del mar Caspio, ahí lo tenéis, el mar. Bienvenidos a esta fantástica aventura que se llama Metro Exodus. Aquí tenemos a Gaúl, porque estamos en su casa, aquí tenéis la casa. Y le hemos ayudado con los que le estaban asediando, con los bandidos que le estaban asediando. Y entonces ahora ella nos va a devolver el favor acompañándonos a las ruinas de la estación de comunicación de satélite. Pero antes de comenzar y como siempre me gustaría agradeceros el que os hayáis pasado por aquí. Y me gustaría también daros las gracias por permitirme compartir esta experiencia con vosotros. Y por supuesto daros las gracias por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder disfrutar de este vídeo conmigo. Entonces como sabéis, teníamos esta misión de tratar de ayudar a Gaúl. Hemos venido por la carretera de la izquierda, por decirlo de alguna manera, de la izquierda del mapa. Y ya veis que hemos limpiado toda esa parte. Ahora nos queda la parte derecha del mapa, con todos esos puntos de interés. Y ahora la misión principal que es seguir a Gaúl para ir a... No me caeré yo aquí, no, reina. Para caer... para ir al centro de comunicaciones. Antes de la guerra, esto era precioso. Había mar. Yo tenía cinco años. Mamá era joven. Y estaba limada. Ahora no es más que un desierto. Los animales se convirtieron en monstruos. Y los humanos en animales. Mi pueblo fue esclavizado. No fue natural. Fueron los perros del petróleo. El mar se fue, pero el petróleo se quedó. Los ancianos murieron. Solo quedaron los jóvenes. Y ahora todos obedecen a sus dueños. Los Munai Bailer dicen ser dioses del fuego. Los jóvenes los creen. Cinco años después de la guerra. Mi madre me dio. Me quedé sola. Guay. Te las has apañado bien, ¿eh? Los Munai Bailer es... Ovaler, eso son la... La... La tribu, por decirlo de alguna manera, de bandidos. Esta que le hemos ayudado, que los hemos liquidado. Y que le hemos ayudado a ella a librarse de ellos. Y por tanto es el favor que nos está devolviendo. Entonces vamos a ir con ella. Vamos, no obstante... No te lances tanto, guapina. Que hay que echar un vistacín por aquí. Llevamos nuestro arma nuevo. Que la verdad que va de escándalo. Va muy bien, muy bien, muy bien. Este debe tener algo, ¿no? O tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Es este mismo. Lo que pasa es que aquí ya le hemos quitado todas las piezas. Cuando vinimos... Cuando vinimos antes. Y... Sé cómo abrir la puerta porque he estado... Vale. Vale, no te preocupes. Vale, vale. Tú no te preocupes que ya... Ya de... Si eso... De entrar y de eso ya me encargo yo. Te espero un momentito porque aquí hay cosas chulas que no se pueden dejar, ¿sabes, reina? Entonces no... Hay que echar un poquito el ratito tranquilamente, ¿eh? Que ahora ya no corre nadie detrás de ti, ni de mí. ¿Sabes? Y... Merece mucho la pena pegarse un garbeo por aquí, por estas instalaciones. Porque seguro que vamos a encontrar cositas chulas. ¿Ves? Vale, aquí nada. Por ahí vinimos antes. No había nada. Uf... Qué bueno, chaval. Estos son... Esos son recursos que luego... Podemos llevar a la aurora. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué buenísimo. ¿Algo más por aquí? ¿Para mí? Esto es... Esto es el final. Ahí tenemos el mar Caspio. Vale. Este es el puente, por decirlo de alguna manera. Si fuera un puente... Por aquí no va a haber nada. Y si acaso habrá algo aquí dentro de esta casa. Aquí... Aquí tienes algo, ¿verdad? Ahí... Seis y seis. Fantástico. Lo que va a ser por aquí. ¿Ves? Ahí está. Uf... Cuatro cartuchazos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues eso es como es casi si nos dieran porque... Vale, un huevo. Ah, o sea que ya se ha abierto la puerta, ¿no, reina? ¿Quieres decir que esto es por aquí? Eh, vamos a tener que sacar el mecherito. Sácate el mechero, Artyón. Ahí. Uf, cómo va esto. Es como una tuquina, ¿eh? No hay que hacer el mechero. Sin ella no podremos abrir la puerta. Pobre hombre, macho. La puerta no se apura hasta que haya electricidad. Vale, vale, vale. Ya te oí, ya te oí. Te he oído perfecta. ¡Otra vez! Te he oído muy bien, reina. Vamos a ver... Cómo puedo yo... Aquí. Esto es lo de la electricidad, pero claro. ¿Estará por aquí? Sí, tiene que ver. Vamos aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Otra cajita. Uf, qué bueno. Cada vez que veo una cajita de esas, se me alegra el alma. ¿Aquí puedo bajar yo? ¿Aquí habrá algo bonito? Espérame ahí, Gaul. Tú armate un poquito de paciencia ahí, reina. ¿Aquí no hay nada? No puede ser que aquí no haya nada. ¿Cómo es el tema? Bueno, pues nada. Mi gozo en un pozo. Volvamos hacia arriba. Vale, pues tenemos que conectar la electricidad. Aquí en este armario no está. Aquí está. Quizá. En este panel. Aquí. Aquí. Ahí. Dale candela. Acción. Venga. Ahí. Perfecto. Ya tenemos electricidad. Vale. Vale. Pues... Bien. Basta y luego gira a la izquierda. Por un pasadizo estrecho. Me quedo aquí vigilando que no se vaya la electricidad. Vale. 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 Perfecto. Bajamos. Y giramos a la izquierda. Vale. Vale. Te estaré eternamente a gran unir. No te preocupes. Vale. 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 ¡Adiós! Qué sustito me han dado, macho. O sea que la cuestión es encender las luces. Por aquí es por donde se supongo que tendremos que ir. O sea que hasta ahora todo lo contrario, ¿no? No, 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 no. Eso te ha ocurrido. Si me llevo el mechero encendido, ¿cómo lo ves? ¿Podré ahuyentar a alguien o no? Vamos a ir por aquí. Uy, uy, uy. Qué susto, qué dios. Taraña de mierda. Con la leche. Qué mal rollo, ya verás tú lo que vamos a ver. Qué mal rollo. Aquí se puede bajar de abajo. Y aquí no hay luz. Ya mira… Claro, sí mismo. T догader con la leche. Se le ha caído parte de la cabeza. Si las alumbro... Viva el mechero, viva el mechero. Viva el mechero, viva el mechero. ¿Podré saltar? Como se me apague la luz. Espérate, por aquí no puedo pasar. Si, si, si puedo. Por aquí, por aquí. Vamos Artión, ahí adelante. No te me quedes, Bugetti. Ahora Artión, que la liamos parda. Vale, pues entonces nada. Vamos a llevar la luz encendida todo el rato. Que bichos. La madre que me parió. La madre que me parió. Uff, ¿de dónde salió ese bicho? Aquí no hay nada. Ay, que me caigo. Me tengo que caer, ¿o cómo va esto? Me tengo que caer, ¿no? Me tengo que caer, ¿no? Vamos. Su, 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 su. Tío, esto es mucho estrés para mí, tío. Venga, venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vente pa' acá, hombre, vente pa' acá. La foto de tu madre, no sé yo si la encontraremos. Pero bueno, vamos a echar una estación por aquí. Vamos a encender la luz, claro que sí. Si veis otra luz por aquí sería fantástico. ¿Hay otra luz por aquí? No había, ¿no? No, vale. Sigamos adelante. ¿Aquí dónde se murió este? Pues aquí hay, fantástico, unos recursos. Fenómeno, fenomenal. Espera un momento. Necesito ponerme aquí. Vamos a darle energía. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a activar la luz, quizá. Artyom, uno, dos, probando. Soy yo, Damir. Espero que me oigas. También estoy aquí. Kiul casi me pega un tiro. Me ha tomado por un enemigo. Atención, fallo en el sistema de ventilación. Preparan el equipo personal y permanezcan en sus puestos. Esperen más instrucciones. ¿Has oído eso, Artyom? Tampoco podemos entretenernos más de la cuenta, eh. Porque... Uff, qué estrés, chaval. Qué estrés, qué estrés. Aquí no me puedo. Estefianich, estamos con la mierda hasta el cuello. Está brotando gas de las grietas provocadas por el último terremoto en el nivel inferior. Y juraría que es gas tóxico. De momento, el sistema de ventilación lo mantiene a raya. Pero, ¿y si se vuelve a esta luz? ¿O si hay un nuevo terremoto y las grietas se agrandan? Se lo dije al jefe, pero se limita a repetir sus frases habituales como un disco rayado. Siéntate sin hacer nada en tu despacho, bebe y mírate el ombligo. Y, que no cunda el pánico, cumpla la rajatabla a la directiva 01. Yo no sé qué hacer. Así lo digo. … ¿Qué pasa? O sea que según parece hay un escape de gas que el equipo de ventilación no puede solucionar, con lo que estamos bastante fastidiados por eso, así que por eso tenemos que darnos prisa porque si no nos vamos a fundir aquí todos los filtros. ¡Artyom! Yo intentaré abrir los niveles inferiores. ¡Muy bien! ¿Dónde está ese chisme? ¡Ah! ¡Estaba ahí! ¡Allá va! El sistema de ventilación se tiene conformanza. Que todo el personal proceda conforme a las instrucciones generales. Con esta luz podemos quitar esto, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? Aquí es un poquito de caos esto, ¿eh? ¿Verdad? Esto, espero que a ver, por aquí es... ¿Y por aquí? ¿Qué coño, eh? Vale, vamos a irnos por aquí. Aquí no hay nada que podamos... Con esto vamos quemando toda la estilera. Y vamos haciéndonos calorcito. No hay nada de nada. No hay nada de nada. No hay nada de nada. Vamos a continuar. No hay nada de nada. Vamos a entrar. Al váter. Vamos al váter. Claro, estos bichos aquí acostumbraos a no ver, a que no a que no hubiese ni un rayo de luz, pues claro, han crecido, con esta ausencia de luz, fíjate. Jefe. Vamos aquí a asomar la luz, que haya luz por todos los lados, por favor. Contravesamos los váteres y nos vamos a un pasillo. Artyom, la señal se corta, estás a demasiada profundidad. Pero no tengo una idea. Vale, pues ábreme las puertas, hermano. ¿Qué te parece esto, Artyom? Al menos de esta manera me oirás seguro. El grano dice que la puerta del archivo solo se puede abrir desde dentro, en modo manual, pero puedes colarte por los respiraderos. Busca la entrada en la habitación de al lado. Vale, perfecto. Ah, no, no te preocupes. Eh, bien. Caja fuerte, repletita. Ven aquí. Uy, señora. Señora. ¿Esta será la madre de Gaul? Anda, sí, la madre de Gaul. Bueno, pues nada, ya tenemos su... Bueno, pues nada. Ya tenemos su... Acabo de terminar la mudanza al viejo paro. Me niego a seguir con Kiyul en ese agujero durante más tiempo. Al diario brotan nuevos géiseres de gas. Y el búnker entero podría venirse abajo en cualquier momento. Ya no hay esperanza. Nadie sabe por qué seguimos aquí. Está claro que no podemos trabajar. Solo vuelvo allí a por la miseria a la que llaman ración. Me gustaría creer que la superficie es un lugar más seguro. Pero ¿a quién pretendo engañar? La gente se muere de hambre. Cada día llegan noticias de nuevos ataques y asesinatos cada vez más violentos. Ahora todos mis pensamientos están con Kiyul. No puedo creer la pesadilla de mundo en el que tendrá que vivir de ahora en adelante. O sea, qué dura, tío. Qué dura, ¿eh? La... Qué dura la historia sabiendo que probablemente te vayas a morir. Nota nueva. Análisis de imagen. Una vez analizadas las últimas fotografías del satélite, hemos llegado a la conclusión de que el embalse está acumulando un sedimento en el fondo como consecuencia de la lluvia radioactiva. No obstante, esto no interfiere con el ecosistema que se encuentra debajo de la presa, por lo que los niveles de polución en la región son relativamente moderados. Sin embargo, está claro que los efectos a largo plazo dependerán del estado del dique estanco. Si las puertas del dique se quedan como están, el valle estará seguro durante décadas. Si empieza a salir agua, transportará miles de tonedadas de sedimento radiactivo que dejarán el valle peor que el resto de territorios contaminados. 12 de febrero del 2018. Vale, o sea que si no entra el agua, la cosa va bien. Vale, quemamos esto y vamos a ver por aquí. No te vayas, hombre. No me estás metido. No te vayas. Que te voy a alumbrar, hombre. Por aquí podremos ir. Jefe, qué mal rollo. Con su gorrita y todo se ha muerto el tío aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te ven, te ven, te ven, te ven, te ven. Por aquí entonces no puedo pasar, con lo cual tengo que ir por donde sí puedo pasar. No, 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 no. Hay que esperar, hay que matarlos esperando, macho. Uf, qué difícil, porque parece que te van a, que te van a atacar. 1970, 1979. No sé ni lo que tengo, Rey. Este, claro, aquí. 2013, claro. Esto es lo que nos mandó, que regresamos de 2013 a 2019. Este tampoco tiene nada. Este. Este no tiene nada, macho. Este no tiene nada. Este que está cerrado, ¿vale? Este sí tiene nada más. Vale. Ahí. Qué fin. Bueno, por fin. Ahí está. Vale. Y ahora por donde... Por la puerta, entiendo, ¿no? Tengo los mapas. El centro de comunicaciones estuvo funcionando durante varios años tras la guerra, así que estos mapas podrían tener toda la información que necesitamos. Debemos regresar a la base. Debemos regresar a la base y examinarlos con atención. Son nuestros mejores recursos para encontrar zonas intactas. Vale. Pues... Vamos al mechero. Que nunca nos valió para tanto. A ver, jefe. Ahí. Ahí. Venga. Va a ser bibliotecario, macho. Vale. Vale. Espere, espere. Espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Porque esta gente... Yo creo que tendrá algo. Esta gente, ¿no? Tiene que tener aquí... Algo que darnos, algo que leer. Listo. Ahora que por fin tenemos los datos sobre las aglomeraciones urbanas más extensas, es obvio que nuestras esperanzas de encontrar una que no haya sido víctima de ataques serán impulsanas. Al parecer, Moscú fue especialmente castigada. La nueva información confirma que la radiación hace que sea imposible ir a ella. Solo no vosotros, para que se quiera ver. ¡Mira lo que he dibujado! ¡Ja, ja! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Es mi dibujo! ¡Mira! ¡Es un dibujo muy bonito! Investigadora señor Kakimoba, por favor llévese a la niña afuera. Esto es una reunión informativa. Vamos, Kiuri. No puedes entrar aquí. Ven, enséñame la foto fuera. Mientras esperamos, sugiero que echemos un vistazo al territorio enemigo. Aquí y aquí. Son las luces de una ciudad, sin duda. Si no fuera por la directiva 01, si tuviéramos alguna forma de comunicarnos, tendríamos que informar de inmediato con las coordenadas para lanzar un ataque. Vamos a ver... Últimas órdenes. 12 de enero de 2018. Ya han pasado cinco años desde la última vez que contactamos con el cuartel general. Hemos estado cumpliendo su última orden durante cinco años, mantener la radio en silencio y esperar más instrucciones. Hemos recortado las raciones al mínimo, pero nos quedaremos sin comida en verano. La gente está al borde del agotamiento. El incremento de la actividad sísmica ha comprometido la integridad estructural del edificio. Nos estamos quedando sin tiempo. Fuera, el ambiente empeora con rapidez. La vigilancia por satélite confirma que los niveles efectivos de contaminación radiactiva son mucho más altos que en los escenarios previstos. Se pueden contar con los dedos de la mano las zonas que quedan relativamente limpias en el hemisferio norte. La más cercana a nuestra ubicación está a más de 2.000 kilómetros. Teniendo en cuenta la situación actual, no puedo seguir siendo responsable de la vida del personal. Estas son mis órdenes finales. 1. Omitir la directiva 01. Ponerse en contacto con el centro de supervivencia del gobierno en Yamantau. Y exigir nuevas instrucciones teniendo en cuenta la situación actual. 2. Si no recibimos dichas instrucciones en tres días, abandonar el centro de comunicaciones y trasladarnos a la zona limpia más cercana. No sé cómo vamos a cruzar los 2.000 kilómetros en nuestro estado actual. Aún así, llegar allí es la única forma de que el personal sobreviva. Considerad esta mi carta de dimisión. 1. Coronel MS Markov, ex comandante del centro de comunicaciones vía satélite Caspian 1. O sea que lo que quería era salvar a la gente y había localizado una zona cercana a 2.000 kilómetros porque Moscú está completamente sellada por la radiación. Pero a 2.000 kilómetros de aquí sí que hay una zona. Pero el sector no se puede, es todo alguien en el territorio, es que para las luces. Tendré que apagar de este momento, no quiero que te quedes ahí atrapado. Apagando. Venga, que tenemos que volver, ¿no? Y ahora sin luces O sea que va a haber bichos Para aburrir Venga, hombre Venga, la luz, ¿eh? Venga, si me acerco demasiado Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué brachmet! Gracias, Sartion Esto es para ti Padre me lo dio cuando era pequeña Damir dice Que hay una niña en vuestro tren Dásela a ella Quizá le traigo suerte Muy bien Tenéis muchas gracias La mayoría de los Munai Bailer Salieron de Incursion Las mejores tropas Si estuvieran aquí Ya estaríais muertos Pero ahora Tenemos la oportunidad De cambiar las cosas Munai Bailer Quiere decir algo así Como petroleros ricos Extractores de petróleo Supongo Escúchame Yo te diré A dónde ir ahora Al salir Ve a la derecha Allí está la carretera Que conducía hasta el mar Hasta el puerto Ana debería de andar por aquí Contacta con ella Es probable que haya descubierto Algo interesante Yo me quedaré E intentaré descubrir más Sobre esos extractores de petróleo Contactaré con la base En cuanto tenga alguna información útil Vale Dime ¿Cómo se hizo ese varón Con el poder aquí? Mi pueblo eligió su destino Bueno Adiós Artyom Buena suerte Adiós Artyom ¿Son esclavos por propia voluntad? Sí 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 Los Munal Bailer Les prometieron Protección En cambio De trabajar Para ellos Sí Se lo tratan Los Munal Bailer Les hicieron Se agarrar A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Voy ahora Voy ahora No te preocupes Vale Pues Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Veréis Acabo de hablar por radio Con el jefe De esa banda del tren Y no sé qué decir Para empezar Ese tipo Es un coronel Como Dios manda Y no está aquí En un viaje de placer Ni hablar Ha venido en una misión Por orden del mundo supremo Aunque no entró mucho en detalles Dice que la misión es Secreta Pero si pensáis Que eso es todo Estáis muy equivocados A que no sabéis De dónde viene Ese coronel Directo Desde Moscú Hacía mucho que no me reía tanto Pero aún hay más Ese payaso Quiere nuestra agua Nuestro combustible Y derecho de paso Es un tipo razonable A cambio El mando supremo Prometo recompensarnos Prometo recompensarnos Más adelante El mando de Moscú De Moscú Descansen El varón Ha hablado Bueno Bueno pues el varón ha hablado Vamos a echar aquí Un vistazo Para que Tenemos que volver A la aurora Y veis que tenemos Toda la zona llena De actividades que hacer Pero eso va a tener que ser En el próximo episodio En el episodio Que vamos a tener Mañana Porque el de hoy Lo vamos a dejar aquí Después de esta Trepidante aventura Por el centro de comunicaciones Caspian 1 Vale pues por fin Ya sabemos el emplazamiento Que está a 2000 kilómetros De aquí De una zona Totalmente limpia De radiación Con lo cual Puede ser ese Nuestro objetivo Bueno vamos a llevarle La información Al coronel Miller A ver que opina él Y como os decía Pero eso lo vamos a ver En el siguiente episodio Como siempre os recuerdo Que mañana tenemos Nuevo episodio en el canal No me quiero ir Sin daros las gracias Por haberos pasado por aquí Muchísimas gracias Por permitirme compartir Esta experiencia con vosotros Y como siempre Muchísimas gracias Por compartir Hoy Muchísimas gracias Por reservarme un ratito De vuestro tiempo Para poder ver este vídeo Conmigo Y como siempre os digo También importantísimo Cuidaos mucho Que ya sabéis Que la cosa está muy chunga Y besitos para ellas Abrazos para ellos Chao Gracias